Los carbohidratos son un tema frecuente de discusión cuando se trata de nutrición y salud. Con tantas opiniones y estudios circulando, puede ser difícil discernir qué información es precisa. Esta serie de vídeos busca aclarar las dudas más comunes, proporcionando respuestas basadas en evidencia científica. 1. ¿Qué son los carbohidratos y cuáles son sus principales tipos? 2. Los carbohidratos, considerados pilar fundamental de una nutrición adecuada, desempeñan un papel como la principal fuente de energía para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Estos macronutrientes esenciales se dividen en tres categorías principales, cada una con características y funciones distintas que contribuyen de manera única a nuestra salud y bienestar. Primero, tenemos los azúcares simples, conocidos por su rápida absorción en el sistema, proporcionando un impulso inmediato de energía. Estos se encuentran predominantemente en las frutas, la miel y los productos lácteos, donde no solo ofrecen dulzura sino también nutrientes esenciales. A pesar de su mala reputación en exceso, en cantidades moderadas y como parte de una dieta equilibrada, los azúcares naturales pueden ser una fuente valiosa de energía rápida. En contraste, los almidones representan los carbohidratos complejos, que requieren un proceso de digestión más prolongado, lo que resulta en una liberación más lenta y sostenida de energía. Este tipo de carbohidratos se halla en alimentos ricos en nutrientes, como los panes integrales, las pastas, las legumbres y los tubérculos. Su consumo es fundamental para mantener niveles de energía estables a lo largo del día, además de aportar una sensación de saciedad que puede ayudar a controlar el peso. Por último, la fibra, un tipo especial de carbohidrato que el cuerpo humano no puede digerir, juega un papel crucial en la salud digestiva y en la prevención de enfermedades. Presente en verduras, granos enteros y legumbres, la fibra dietética facilita la digestión, promueve la regularidad intestinal y puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. A diferencia de los otros tipos de carbohidratos, la fibra no proporciona energía directa, pero su importancia para el bienestar general es indiscutible. Este ha sido solo una parte del viaje a través de la comprensión de cómo los carbohidratos impactan en el riesgo de desarrollar diabetes. Pero hay mucho más por descubrir. Te esperamos en el próximo video de la serie. Si he respondido a tu pregunta, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video. Tu ayuda nos permite llegar a más personas. Si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario y con gusto te responderemos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.